Hola chicos, bienvenidos a la cocina de Jibbe y hoy vamos a hacer un plato fácil y sencillo y para toda la familia. Hoy vamos a hacer carrillera de la cerveza. Una receta muy fácil que todos la podemos hacer en nuestra casa con los ingredientes que vamos a tener seguro a nuestra mano. Espero que os guste esta videoreceta. Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer, como siempre, aceite de oliva W es el tesoro que tenemos en España, de Cascalejo. Echamos abundante aceite de oliva picual. No importa que nos pasemos un poco hoy de aceite de oliva porque para esta receta vamos a utilizar bastante. Ahora, calentamos el aceite, ¿para qué? Para sellar las carrilleras. Ya tenemos caliente el aceite, vamos a sellar siempre el aceite fuerte. Echamos las carrilleras. Veis que hemos sellado las carrilleras. Vamos a echar ahora un poquito de sal. Y ahora estamos. Ajo. Cuatro dientes de ajo. Cebolla. Una cebolla picada. Dos zanahorias grandes picadas. Y una cayena o guindilla pequeña. Y nos mezclamos todo. Esperamos que se poche un poquito todo. Y después echaremos tomate, tomate frito y laurel. Bueno chicos, ya tenemos más o menos una pochada. Una pochada, cebolla, zanahoria, el ajo y la cayena. Vamos a echar cuatro cucharadas de tomate frito. Yo voy a hacer un mismo. Una, dos, tres y cuatro. Más o menos. A ojo. Lo mezclamos todo. Y ahora vamos a echar dos hojas de laurel. Echamos también más o menos entre 60 centilitros y 80 centilitros de cerveza. Quitamos. Veis, la espuma esta, pues la quitamos. A ver, ahí. Ya ya está. Ahora, lo único que tenemos que hacer es lo tapamos, lo ponemos a fuego bajo y lo dejamos más o menos entre una hora, hora y media. ¿Por qué entre una hora y hora y media? Muy fácil. Si a la hora vemos que nuestras carrilleras están tiernas, pues las sacamos. En una olla spray en 20 minutos lo tenemos hecho. Pero me gusta hacer esta receta a fuego lento. Así que entre una hora, hora y media. ¿Cómo vemos que están las carrilleras tiernas? Pues pinchamos con un tenedor o con una aguja de esta de hacer los pinchos morunos. Pinchamos y así vemos que la carrillera está tierna. Así que vamos a esperar ya al resultado. Mirad chicos que el plato más rico nos ha quedado fácil y sencillo y para toda la familia. ¡Gracias! ¡Gracias!